Música Que dulce encanto tiene en mis recuerdos Mercedita, aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el canto allá muy lejos Una tarde donde crecen los grigales Provincia de Santa Fe Así nací nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se margitó y muriendo fue Que amantona con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Música Como una queja errante en la campiña Va flotando el eco vago De mi canto recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido Es Mercedita, la leyenda que partida En mi nostálgica canción Aquí nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se margitó y muriendo fue Que amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corada Mi corazón